A estas horas del partido ya todos sabemos quiénes nos gobernarán en los próximos cuatro años. En la presidencia regional, César Acuña Peralta, fundador de APP y exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y en la alcaldía, Elidio Espinosa Quispe, fundador del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez, y coronel de la Policía en Retiro. Dos autoridades que deberán trabajar de la mano para consolidar el desarrollo de la región, pero que han logrado polarizar a la población, dejando de lado al tradicional partido aprista. Durante el conteo de actas, muchos se rasgaban las vestiduras hablando de fraude irresponsablemente, ante el temor que el sillón municipal sea para Manuel Yenpen, candidato por APP. El argumento más triste era que si ya la región había sido ganada por Acuña, la provincia al menos debería ser para otra agrupación política. Así el poder no era absoluto, pero nada más falso. Lo que deberíamos buscar no es que las autoridades, tanto regionales como provinciales, ni siquiera distritales, trabajen divorciados, así como ha pasado en gestiones anteriores. ¿Acaso se nos borró de la mente la gestión aprista en gobierno regional y provincial a la vez? ¿Cuando Homero Burgos fue presidente regional y José Murgia también del partido aprista, alcalde provincial de Trujillo? ¿Podemos decir basándonos en el argumento anterior, que el APRA tuvo el poder absoluto en esos años y que por ello manejaban a la población? Ahora muchos acalorados, manipulados y mal informados salen a decir que si APP ganaba la región y la provincial, iba a ser el fracaso total. El fin del mundo, el apocalipsis. Por favor. Para la tranquilidad de muchos no ha sido así. Hoy dos autoridades de partidos políticos diferentes, una con experiencia en gestión pública y la otra con experiencia solo en armas, llevarán las riendas de la ciudad y la región. Con retos diferentes, pero con el mismo objetivo, de continuar el desarrollo económico y social de la libertad con la tan ansiada seguridad ciudadana que todos queremos. Todos los gobernantes tienen asesores, ojalá escuchen a sus asesores y podamos hacer de aquí a cuatro años una ciudad de paz sin violencia. Entonces, ¿está bien decir que es mejor que presidente regional y alcalde provincial deben ir cada uno por caminos distintos? Pues no. Ya acabó la campaña. Unos perdieron y otros ganaron. Ya no se debe envenenar a la población por el hecho de ser el partido perdedor de la contienda, el que ganó solo unos municipios distritales y poca representación en la región. Como nosotros hemos informado durante el transcurso de la mañana, simpatizantes de Elidio y Espinosa llegaron al mediodía aproximadamente para poder manifestar su descontento ante las elecciones. Ellos denunciaron un fraude electoral, pero como nosotros hemos reportado, se dice que todo el material electoral es deshecho. Obviamente, incluso a pesar de estas explicaciones, los simpatizantes de Elidio y Espinosa aún se han mantenido en este lugar, mientras que algunos dirigentes, algunas personas ligadas a los partidos políticos están en la parte frontal de esta oficina. El APRA como buen perdedor debe calmar a su gente y Elidio como ganador debe buscar que se respete la democracia, pero no con violencia. Aquí no se trata de unirse contra el más poderoso, porque si hablamos de fortunas, todos tienen rabo de paja. El Elidio aún no pone en claro y lo tendrá que hacer ante el Ministerio Público, de donde sacó el dinero para adquirir su lujosa vivienda. Y el APRA tiene denuncias más fuertes que resolver a nivel nacional, aunque sus militantes hoy en alcaldías también tendrán que absolver ante las autoridades serias irregularidades denunciadas por la población. Incluso los trabajadores ediles habrían sido obligados a realizar la misma labor en otros distritos, en apoyo a candidatos del APRA. La suerte de Nero Vilches estaría bajo sospecha debido a que existen más pruebas, que demuestran un posible favoritismo de la gestión de Paul Rodríguez con este empleado. Wilson Toribio y sus concejales, durante los dos periodos de gestión, se aumentaron remuneraciones y dietas de manera exorbitante, contraviniendo la ley, sumando un total de más de 250 mil soles. Entonces, ni amigos ni rivales, todos hemos elegido y si usted no lo hizo, tal vez su vecina, su tía o su hermana sí. Recuerde que el voto siempre fue secreto. Es hora de mirar adelante y aceptar y que los cuatro siguientes años le den la razón o no a los miles de electores que apostaron por uno de los dos. Pero aquí el tercero sale sobrando.